En Cumbia lo vamos a cantar Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas debo a mi salvador Y que me ayude a dar un poco de verdad Sin todas las bendiciones Ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer Muévate en el Espíritu, muévate en el Espíritu Muévate en el Espíritu Abre tú porque diga conmigo Muchas cuentas tengo conmigo Señor Muchas cuentas tengo conmigo Muchas cuentas tengo conmigo Ayer, 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 ayer No tengo miedo No tengo miedo Porque todas las cosas Mi vida Aunque es mi vida Solo mi ser y mi corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas, tu Cristo Puedo ofrecer Por ropa, pues Por ropa, pues Ven aquí, papá A ti se viste igual a la criatura Que ya la dijo en octubre Me la recibí en la alabanza Que ya tuve a tu ser Si la vida Cierro tu cuerpo Padre Y que me Es solo que me hagas Oiga esto Con sus labios Dijo tu alma De Dios Y lo mismo Soy un hombre Porque todas las cosas Son suyas Y mi pasaje Mi vida Solo dice Si lo aceptas O Cristo amoroso Y mi pasaje No estamos en cualquier lugar Aquí está la presencia Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Se hagan en tu presencia No estamos en cualquier lugar 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 No estamos en cualquier lugar